Bueno, vamos a comenzar. Gracias por venir, creímos que igual no venía nadie. Nos da alivio que sí. Bueno, pues vamos a empezar pisando un escenario en Corea. ¿Cómo ganamos el K-Covid Energy Challenge? Y que, digamos, ese es un título un poco tirándole a genérico, porque lo que realmente queremos que se queden hoy es con la sensación de que si se animan a hacer algo que les llama la atención por una pasión, igual y les pega. A nosotros nos pegó y pues esperemos que puedan sentirse inspirados por eso. Sí, es mucho que sepan de la experiencia en plan un poquito informal, no somos ningunos expertos ni nada, somos simples mortales como cualquier persona que les queremos platicar nuestra muy bonita experiencia. Entonces, bueno, mi nombre es Cristina Bautista y yo soy actriz de teatro musical y soy maestra de canto. Actualmente doy clases de canto en línea, por si alguien necesita, pues aquí está. Y también soy directora vocal. Los fines de semana dirijo vocalmente talleres de teatro musical para niños y para adultos. Ese soy yo, yo me llamo Alejandro Membrillo, soy periodista. Además de eso, soy músico, tengo una banda, por ahí anda uno de mis compañeros. Y también me dedico al teatro. En mis tiempos libres hago teatro ya sea de texto o teatro musical. Por ahí, varias pruebas para que no digan que estamos echando a todos. Bueno, nosotros nos conocimos haciendo un taller de teatro musical durante la pandemia. Ahí nos conocimos y luego, pues ahí ya nos hicimos novios y luego ya nos comprometimos. Y nos cantamos. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Me dio rápido, pero muy linda, muy linda. Bueno, este... Primero que nada, quisiéramos compartirles qué relación teníamos con Corea como cultura, como país, antes de participar en el concurso. Pues básicamente el K-pop. El K-pop nos gustaba muchísimo, no tanto como ahorita, antes nos gustaba un poco más informalmente. Y teníamos, pues, este acercamiento que la mayoría tiene con el entretenimiento, con las series, con el cine. Lo que nos ha llegado cada vez un poco más y cada vez de forma más accesible a través de streaming y de las plataformas era lo que nosotros teníamos como referencia. Por lo menos yo. Ella también, pero también tenía una cosa extra que ahorita se nos va a contar que fue lo que hizo que comenzara esta aventura. Bueno, pues, este... Sí, a mí me empezó a gustar el K-pop gracias a mi hermana, porque le empezó a gustar a ella y yo me contagié y de ahí empezamos. Y, pues, este... Nuestra relación con la cultura coreana empezó por esa puerta tan grande del K-pop. Y, pues, ahí continúa con los K-dramas, con el idioma, la comida, el K-duty y todas estas cosas. Yo soy guía, yo sigo a esta influente que se llama Estefania Malos y ella publicó un video, un día muy casual, sobre la convocatoria de K-Community Challenge. Y fue que le dije a Alejandro, bueno, ¿y por qué no? Pues, igual le íbamos a buscar de qué se trata y a ti. Y así fue como comenzó. Nosotros teníamos como referencia cero de concursos, no somos de que estamos participando constantemente en cosas, ahora sí ya seremos de esos, pero en ese entonces realmente no. Entonces, cuando Cristina me dijo que participáramos, mi primera reacción fue como de que, ay, no sé, o sea, es que no sabemos tanto qué nos van a pedir, qué necesitamos. Y ya que hicimos esa investigación, fue que nos decidimos a participar. Este concurso se llama K-Community Challenge, que es parte del K-Community Festival, que a su vez es parte del Festival K-Wave. Es como un buen de, pues, proyectos o concursos, convocatorias que tienen como finalidad, pues, incentivar el intercambio cultural entre Corea y países del mundo. Y lo primero que hicimos, pues, claro que fue entrar a investigar qué era lo que se nos iba a pedir. Yo tengo aquí que el Community Challenge, como tal, que es el, mejor dicho, Community Festival, es un festival que existe desde hace unos cuatro años, comenzó en el 2020, pero comenzó de manera, digamos, remota. Y con el tiempo, pues, fue, se fueron aligerando las prohibiciones y la gente comenzó a ir. A nosotros ya nos tocó, hasta ahorita, pues, el mejor festival, porque, pues, ya era mucho más conocido, no había ningún tipo de prohibición. Entonces, el viaje, y que incluso, ahorita les vamos a platicar cómo nos convencimos con los premios, pues, ya era algo muy atractivo. De entrada, los premios de participación para el primer nivel era un viaje a Corea de siete días, todo pagado. Y nosotros dijimos, ¿qué? Además de eso, era un concurso artístico. Nosotros teniendo el background de teatro musical, pues, dijimos, ok. Y te daban la oportunidad de presentarte en el Teatro Nacional de Corea con tu número. Y dijimos, ¿qué? Y finalmente, te daban dos regalos. Primero, un álbum firmado por un grupo K-pop que tenemos por allá. Lo trajimos así como, detallito. Para recibir. Y además, nos iban a regalar, nos regalaron, dos handbooks. Entonces, era demasiado atractivo como para dejarlo pasar. Pero sí, nos imaginamos que iba a ser algo muy complicado. Sí lo fue, pero ya investigando un poco más al respecto del concurso, fue que nos dimos cuenta que podíamos hacerlo. Ahorita Cristina les va a explicar específicamente de la categoría que escogimos y por qué. Pero, para participar tenías que escoger una categoría, como habíamos platicado al inicio. Y habían tres. La primera fue Joss & Bob, que fue la que nosotros escogimos. Pero también había K-Percussion Performance, que era de percusionistas. Y Taekwondo, que era una especie de mezcla entre danza y taekwondo. Artes marciales. Artes marciales. Con danza. Sí, y cada categoría tenía como embajador, por así decirlo, un grupo de K-pop. El de Joss & Bob era Limelight, que no hace mucho acababan de debutar. El de Taekwondo era Icon, y el de percusión era Kar. Entonces, tú ibas a tener de tus respectivos, si ganabas, tu respectivo álbum de cada artista, y se iban a presentar en vivo igual, en el mismo teatro en Corea. Entonces, era también... Era muy atractivo también con la cuestión de los artistas de los aigros, ¿no? O sea, sí, tener la posibilidad de verlos, por lo menos, que aquí es difícil que vengan, o que cuando vienen, pues vienen con un cierto nivel de popularidad, o bueno, en general es difícil, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de estar cerca era otro atractivo para participar en el concurso. Así es. Entonces, nosotros escogimos la categoría Joss & Bob porque de las tres categorías era la que tenía que ver con canto. Entonces, los dos cantamos. Dijimos, bueno, sí, medio bailamos ahí, pero no como para hacer un número. No, no creo. Porque de cada categoría te decían qué es lo que tenías que hacer. De Joss & Bob era una canción en particular, Entonces, tú tenías que hacer esa canción de la forma en la que tú quisieras. El video de la forma en la que tú quisieras. Igual, la coreografía de Taekwondo, ellos te la daban. E igual, lo de percusión, todo te decían ellos qué tenías que hacer. Lo que tú tenías que hacer de tu parte creativa era combinarlo... Al final es un concurso de intercambio cultural. Entonces, sí tenía mucho que ver la parte de tu país, porque es mundial, la parte de tu país con la de Corea. Podrías tú agregarlo de la forma que fuera, pero tenía que estar combinado. En años anteriores del gay community, la categoría de canto era más tradicional. Era arirán y es mucho más difícil. Este año fue... este año pasado fue Joss & Bob, que es una mezcla entre música tradicional coreana y jazz, pop, R&B. Entonces, era más este... no tan alejado de lo que estamos acostumbrados a cantar Alejandro y yo. Le dijimos, bueno, pues hay otra oportunidad. Ellos te subían todo el material a su canal de YouTube, con videos muy bien explicados de qué se trataba cada cosa. Y en el video de Joss & Bob, que es la primera imagen que vemos ahí, te lo explicaba quienes aparte iban a ser nuestros mentores más adelante, que es la banda AUX. Ellos te explicaban de qué se trata la canción. La canción se llama Bactaregion, que es una canción de una calabaza. De lo que se trata es de una calabaza que cortan y saca cosas, riquezas y alimento y así para una familia que es pobre y necesita abrir la calabaza. De eso es lo que se trata la canción. El día... todo esto fue muy rápido, ¿eh? Porque nosotros vimos la convocatoria una semana antes de que se cerrara el concurso. Entonces, teníamos que actuar rápido si queríamos lograrlo. Entonces, el día uno lo que hicimos fue grabar la canción. Fue todo un domingo de estar grabando la canción. Y ellos también en este video te explicaban cómo pronunciar la canción. Porque nosotros no hablamos coreano de... Entonces, no iba a ser sencillo, pero nos la pasamos todo ese día grabando la canción, decidiendo qué parte cantaba cada quien, dándole un poco nuestro estilo. Ahora sí que de la mejor manera que pudiéramos nosotros presentarlo. Sí, esto que dice al final Cristina con respecto a nuestro estilo empezó a ser parte fundamental de por qué nosotros consideramos que ganamos esta categoría. Porque no solamente nos tomamos el tiempo para entender todo lo que nos querían explicar con respecto a la canción, sino además tomamos la decisión creativa de ponerle un poco de lo que a nosotros nos gustaría escuchar. No nada más realizar una copia de lo que están haciendo nuestros mentores, sino nosotros también proponer artísticamente algo distinto a la canción y que eso también después avanzó al video, que es la segunda parte del concurso. Porque sí, la primera de la que estábamos un poco más confiados era de la parte cantada, porque decíamos, bueno, lo conocemos, pero no tenemos ni idea de qué va a tratar el video ni de cómo lo vamos a hacer. Y nos metimos nosotros también a ver qué opciones ya habían subido a YouTube, porque las subías abiertamente de forma pública a YouTube. Y los ejemplos que estaban ahí estaban bien hechos, pero los veíamos muy similares cada uno entre los otros. Y algo que también nos dio mucho de los videos de tutorial fue que nos explicaron que era una canción que también representaba algo en el teatro y en la comedia. Estos dos detalles que aparte estaban muy dentro de lo que nosotros sabemos hacer, los pusimos como un pin de importancia. Esto hay que acordarnos a la hora de hacer el video y a la hora de grabar la canción. Así es. Entonces ya que grabamos la canción, nos fuimos dando idea de qué es lo que queríamos. Entonces, con esta razón de que tendríamos que combinar la cultura mexicana con la cultura coreana, ellos en el video te decían que tú no necesitabas tener cosas coreanas en tu video. O sea, que si no lo tenías no pasaba nada, que no era un requisito. Pero ellos hacían el uso de un abanico, que era como la sierra con la que cortaban la calabaza. Y en el video de ejemplo que ellos te daban también aparecían las máscaras. Eso, y por ejemplo lo del cabello, buscamos peinados que yo tal vez me pudiera medio hacer para tener como elementos coreanos en el video. Porque no íbamos a poder conseguir un handbox y buscamos, pero no encontramos de forma tan rápida. Y lo de las máscaras. Y es que ya cuando se nos ocurrió la idea principal, pensando en la calabaza como este objeto central de la canción que sacaba riquezas y fortunas, inmediatamente a nosotros nos hizo clic y dijimos una piñata. Es como la misma idea de una piñata. Entonces vamos a centrar esa imagen en la imagen de la piñata. Y entonces separamos estos elementos que vamos a tener de México, que eran la locación, nosotros mismos, la piñata, los colores, y los elementos que vamos a tener de Corea, que son la canción, las máscaras como patrimonio cultural internacional, los peinados y los abanicos. Sabíamos que los abanicos no eran coreanos y que no teníamos handbox, pero como teníamos el permiso, pues dijimos vamos a hacerlo así y que Dios nos vea. Así es. Entonces hicimos nuestro mini storyboard ahí en una libretita de mi infancia, de Lizzie McQuarrie. Y eso fue como nos dio la idea. Eso fue el mismo día que grabamos la canción. Y al otro día fuimos a conseguir la utilería. Conseguimos la piñata. Queríamos una piñata típica mexicana de picos, pero no había porque no era temporada. Entonces vimos ese burrito y como tiene ojos y es un animal, dijimos, bueno, le da personalidad. Y conseguimos esos abanicos que claramente no son coreanos, pero dijimos, es lo que hay. Y las dos máscaras de los viejitos. Sí, y es que también empezamos a encontrar ciertas relaciones entre el estilo de máscara coreana tradicional y el concepto detrás de la máscara de los viejitos. Entonces dijimos, no, hasta es así como que, pues muy íntimo. Entonces nosotros lo que hicimos fue que alteramos las máscaras de los viejitos que compramos en un mercado cualquiera de México y las pintamos encima tomando como referencia máscaras tradicionales coreanas. Un poco más adelante van a estar los ejemplos de cómo quedaron. Aquí las estamos haciendo. Y decidimos grabar nuestro proceso porque dijimos, me estamos pasando genial. Más allá de ahí, teníamos cero esperanza de ganar. Solo lo hacemos porque a nosotros nos encanta hacer proyectos juntos. Entonces estábamos pasándola muy bien. Y empezamos a notar que nos quedaban bien las cosas. Para las máscaras las pintamos y luego rompimos una playera negra. Y dijimos, tiene que ser cubrirnos como que la parte de atrás y las pegamos con silicón. O sea, ahí se ve muy, muy este, un poquito feito. Pero ya en el video como que dio el gatazo. Como que se dio el gatazo. Bueno, entonces ya el día 3 fue el día que decidimos grabar el video. Y nos teníamos que apurar porque justo ese día quería llover. Entonces, bueno, hicimos muchas tomas. Nos divertimos mucho. La piñata la llenamos de confites y cacahuates que nos dio su abuelita de Alejandro. Y ahí como que medio me hice mi peinado de la 30S. Y pues ya, lo que queríamos hacer en este día pues era hacer pruebas de cómo queríamos el video. Sí es importante decir que nosotros tenemos cierto trabajo previo en grabar, en editar. Lo cual evidentemente nos ayuda a la hora ya de hacer la cuestión del video. Y queríamos irnos todavía más profesionales de usar una cámara y tal. Pero el tiempo nada más no nos da más. Porque además teníamos que encontrar espacios entre nuestros trabajos diarios. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues mira, será lo que sea, la idea está bien, vamos a hacerla con el teléfono. Y empezamos a hacer varias pruebas de dónde nos gustaría. Igual, para la locación, luego nos daba pena que muchos equipos pues fueron a lugares bien padres. O fueron a respectivos centros culturales en otros países. Y nosotros dijimos, pues que nada más nos da tiempo para hacerlo en nuestra casa. Pero como vimos, ahí se alcanza a ver un poco en el video también el lago. Y dijimos, pues ojalá entiendan que es Xochimilco. Bueno, y aquí está el video. Se los vamos a poner por si alguien no lo ha visto para que lo pueda observar. Sí, vamos a ir también medio comentando un poco con respuesta a lo que ya les platicamos. Ahí está el lago. Y como les comenté, queríamos hacerlo chistoso porque todos los videos que habíamos visto eran muy solemnes. Muy hacia lo tradicional y justamente la unión de estos conceptos nos pedía que fuéramos más teatrales, más chistosos. Empezamos a ver que aparece la piñata como este elemento central del video. Y es que parte también de la dificultad del video. de la canción es que es como una especie de trabalenguas en un idioma que no dominamos. Entonces, sí, dijimos, bueno, quién sabe qué estaremos diciendo, pero... Estaremos claro que nos ofendimos a nadie. Y bueno, también la intención era unir las dos voces. Esta es una canción que en general está cantada por una mujer, pero a mí me gusta cantar. Y dije, no, es que dame chance, dame chance de hacer algunas cosas. Y sí, porque como queríamos participar juntos, pues no queríamos que uno hiciera el video y el otro hiciera la canción. Entonces, hicimos una especie de la mezcla. Esas son las libertades creativas que les comenté que nosotros quisimos tomar diferente a lo que nos presentaban como parte del tutorial. Sí, creo que una clave es como... Obviamente, como esto se tenía que presentar en vivo en Corea, tenía que estar muy bien hecho, ¿no? Entonces tú tenías que poderlo hacer muy bien, fuera de la grabación también poderlo cantar. Y que llamó mucho la atención el video porque pues ahí nos hicimos los... los locos. Los payasos, sí. Sí, los payasos medio. Pero para llamar la atención y como que tenga como todo un contexto como narrativo ahí, que los de la piñata no aparecen hasta el final y demás. O sea, como que creo que eso tenía que llamar la atención. Creo que es lo importante si vas a participar en una cosa como que sin salirte del contexto claramente, pero que puedas como meterle algo más allá de lo normal. O sea, todo el mundo va a cantar la misma canción que tú. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente? Además de lo vocal, el video porque un atractivo era el video. ¿Cómo haces tú el video? Y que se entienda el objetivo principal del concurso, es el intercambio cultural. Lo que quiere la gente que está organizando esto es que acá nosotros entendamos tal vez de una forma más sencilla conceptos culturales y artísticos de Corea. Entonces, ¿cómo los podíamos transmitir en nuestro idioma, en nuestros códigos y símbolos propios que tenemos como mexicanos o como latinoamericanos? Pues, pues, justo a la mitad. O sea, teníamos que encontrarnos a la mitad. Si nos íbamos muy hacia lo muy tradicional, íbamos a pecar de ignorancia, de no entender por completo algunas cosas porque nos faltaba mucha información o tal vez mucha preparación o años de experiencia. Entonces, quisimos estar a la mitad dándole el honor necesario a estos elementos que ellos nos daban, pero también diciéndoles, estos somos nosotros como mexicanos, somos, nos queremos presentar como con una importancia en la comedia, somos ocurrentes, somos, estamos vivos, tenemos mucho color. Queríamos que se viera eso, que se viera a nuestros paisajes y creo que a la mitad pudimos lograrlo con el video. Sí. Y bueno, entonces el 25 de septiembre, subimos el video el 7 de septiembre. Sí, aquí tengo que subimos nuestro video, ese video que les pusimos el 7 de septiembre, un día o dos días después fue cuando acabó la convocatoria. Y hasta el 25 de septiembre, lo que recibimos es un correo. Recibimos un correo muy raro, porque venía, obviamente, esta es una partecita del correo donde te decía sobre la invitación, pero no te felicitaba ni nada, te decía, esto es secreto, ¿eh? Como que, ¿es secreto? Dime si puedes en estas fechas y no puedes padecirle al que sigue, porque era muy seco el correo, ese primer correo fue como, ya no entendí si ganamos o no ganamos. No sabíamos si nada más estaban como checando nuestra disponibilidad o si nos dijeron si ganaron, pero díganos si, si sigan, si pueden venir, si no para anunciar como ganadores al siguiente equipo. No entendíamos qué estaba pasando, porque no nos felicitaban, no nada, y obviamente entendíamos, bueno, es que aquí el idioma juega ya un papel importante, ¿no? No sabemos quién lo está redactando, entonces no sé si lo estamos tomando como, como raro, pero nos llegó eso y nos decían, este es más o menos el periodo, este día es el que podría ser. Como que vayan viendo si pueden. Y ya varios días después, como unos dos o tres días después, ya anunciaron ellos oficialmente que sí, nosotros contestamos en ese correo que sí, 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 sí podemos. Y ya ellos lo anunciaron en sus redes y salió ahí, Joseph Pop, Crisale, el premio de oro. Ahí también, pues cabe destacar a nuestros compañeros de Mesli, que también son mexicanos y ellos participaron, y que yo le había dicho a Cristina que yo pensaba que ellos merecían también ganar. Al final hicimos muy buena amistad con todos los equipos que ganaron, pero también no sé si, yo aquí ya ventilando cosas, pero no sé si fue como, no dos mexicanos, no dos mexicanos. No sé, pero porque a mí sí me gustó mucho el de Mesli, el de Nigeria está genial, por supuesto, pero Mesli tiene un lugar en mi corazón. Sí, sí, es mexicanos. Y entonces, todo muy bien hecho. Evidentemente también, un par de días después de que recibimos el correo raro, unos tres, cuatro días, ya que confirmamos, nos llegó, ahora sí, formalmente, felicidades, oh, ganadores, y tal, saliendo todo. Pues que no sabíamos ni así, ni avisar, o pedir permiso. Mamá, creo que gané. Sí, bueno, y ya ahí pues ya lo agradecimos mucho a todos nuestros contactos, porque importaba también las visualizaciones del video en YouTube. No era lo principal y no por eso ibas a ganar, pero sí les importaba que tuviera cierto movimiento en material y que lo viera la gente. Entonces, sí era importante y pues toda la gente que nos ayudó, sí, nos ayudó también a poder cumplir esto. Sí, un tip aquí para participar en concursos, léanse todos los requerimientos, pero así intenten cumplirlos cada uno con todo. Nosotros sabíamos que no somos tampoco los más populares como para decir, ah, fácil, conseguimos los likes y las visualizaciones, pero sí lo movimos y le pedimos a nuestros familiares, oye, métete por lo menos un día a verlo, dale like, compártelo, y aquí todas las tías, toda la familia nos ayudaron muchísimo. Y ya íbamos así a comer con los papás, ¿no? Y decían, oh, amigo, ¿cómo se quedó? Y se quedó así, se quedó ahí. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí les vamos a platicar del viaje, cómo fue, cómo nos trataron, qué hicimos, a dónde nos llevaron, y así. Entonces fue el 30 de octubre, en la madrugada nuestro vuelo salía el 30 de octubre a las 5 de la mañana, y hacíamos una escala en San Francisco. Estábamos muy nerviosos en ese momento. Esperando un taxi de la casa al aeropuerto. Obviamente no dormimos, dijimos, nos dormimos todo el camino. Bueno, pero estábamos nerviosos. Me estábamos nerviosos. Y llegamos al aeropuerto, que pasaron desgracias. Por poco y no se los hable. Bueno, resulta que teníamos que sacar la visa coreana, el famoso Keta. Pero nosotros no sabíamos. Y nosotros también pensamos, porque nos preguntaron de parte de los organizadores muchísimas cosas. Nos preguntaron de alergias, nos preguntaron de medidas, nos preguntaron de disponibilidad, de todo. Y como que absurdamente pensamos, si se necesitara algo específico para viajar a Corea, lo sabríamos ya. Entonces ni checamos. Bueno, chequen. Chequen siempre. Sí, también luego investigamos y este requerimiento en ese entonces, que fue hace ya varios meses, tenía como un mes, un mes y medio de estar vigente. Porque también nosotros nos contactamos con los organizadores inmediatamente. De que, oye, ¿no me están dejando viajar? Y me dicen, no, tendrían que viajar, son mexicanos. O sea, ellos tampoco sabían de estos nuevos requerimientos. Sí, esta visa solamente aplicaba si tú ibas a viajar tres meses o más, una cosa así. Pero no para un viaje de siete días. Sí, entonces también la gente de la aerolínea se estaba muy, muy sacada. Y me decían, pero ¿cómo? Pues ¿cuántos días van? ¡Siete! Y me dicen, mmm, qué raro. Pues, ¿no? No, no vayan a sacar. Y ahí estábamos intentando en el aeropuerto a las cinco de la mañana y no pasaban nada. Pero era la madrugada y nos dijeron, no, pues igual y espérense, ¿a qué abra la embajada? No, ¿de qué estás hablando? Salía, salía ya en unas dos horas nuestro viaje. Entonces intentamos varias veces y como siempre, nuestras papás no salieron. Porque el problema era, al parecer, el portal móvil del teléfono. Porque ya que nos ayudaron nuestros papás a través de una convocada, ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Ya que nos ayudaron, pasó bastante bien el pago. Y de hecho tardó muy poquito, pero tardó lo suficiente para que perdiéramos nuestro vuelo. Primer vuelo, perdimos el vuelo. Y estábamos así ya, destrozados. Pero una señorita muy amable de la aerolínea nos dijo, no, pues es que cambiamos el vuelo. Y le dije, sí, señorita, pero ¿cuánto cuesta eso? Me dice, no, es que con esta aerolínea puedes cambiar tu vuelo siempre. Es United Airlines. Y nos dijo, no, no. Y pues ya solo lo cambiamos. Y las consecuencias fueron que íbamos a perder un día en Corea. Íbamos a tener que pasar una noche en San Francisco. Originalmente solo íbamos a pasar por ahí y agarrar el otro vuelo, pero pues tuvimos que pasar una noche ahí. Bueno, este, pues ni modo. Devastados. Devastados en ese momento, pero ya subidos al avión, ya dijimos, bueno, sí. Y ya mandamos fotos de que ya estábamos ahí, mamá, listo. Y pues llegamos a San Francisco, era mi primera vez en Estados Unidos, y pues allá ahí ya nos la pasamos bonito. Ya que dijimos, ya pasó, ya vamos para allá, al parecer ya todo bien. Entonces simplemente nos quedaba como disfrutar esa pequeña escala y vamos. Porque aparte, obviamente nos dio muchísima pena con la gente de los organizadores, ¿no? Le digo, no, perdón, porque ellos nos querían ayudar y tampoco podían. Sí, fueron muy amables vía Instagram. Nos estábamos escribiendo ahí con alguien, no sabíamos en ese momento quién era. Y nos ofreció tarjetas y todo, nos pasó números. Dijimos, ay no, nos están confiando demasiado en nosotros aquí. Paseando en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces ya el 31 de octubre salimos de San Francisco a Seúl. Llegamos de un vuelo súper, súper largo, muy, este, muy complicado. A alguien se le cayó el refresco en el pantalón. Fue raro. Fue raro. Pero ya llegamos al aeropuerto de Incheon y ahí pues conocemos a un personaje muy importante de esta historia. Que es esta chica que aparece en el video, se llama Ha-Jung. Y es que para ese momento pensábamos que estábamos fallando en todo porque salimos ya de nuestra sala y estábamos buscando como que alguien con nuestro cartel y no había nadie. No había nadie. Entonces nosotros así de que, oye, ¿dónde están? No, pues están en tan sala. Y ya llegamos y nos dicen, ay, es que tenían que salir para que los grabáramos en video. Ay, no, no. Pero ya llegamos. Bueno, de ahí Hajon se las presentamos, ella es una chica de 21 años que es músico, ella estaba trabajando como traductora para este festival y le iba a tocar el equipo de Nigeria, pero como llegamos un día tarde nos tocó a nosotros y fue una muy linda coincidencia porque creamos una amistad muy fuerte con Hajon. Ahora, queremos destacar la participación de Hajon no solamente porque es genial como persona, sino hizo que la experiencia del viaje fuera el triple de mejor de lo que pudo haber sido si fuéramos como turistas o con algún guía que fuera mexicano o estadounidense o de cualquier otra nacionalidad que no fuera coreano. Como ella, pues, era coreana, nos ayudó mucho con la gastronomía, con el idioma, con las costumbres, con todo, nos lo explicaba de así, tal, 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 tal. Y aparte como era una chavita muy joven, era muy movida, era muy hiperactiva, entonces lo estaba trayendo de un lado para otro y si ya teníamos tiempos libres nos decía ¿Querían hacer esto? ¿Querían hacer esto? ¿Querían hacer esto? Entonces, fue genial estar con Hajon y definitivamente que era esta cosa como que parece no muy importante, nos preguntaron solamente en un correo si necesitábamos traductor y dijimos sí, sí, como sé, ¿no? Pero fue fundamental para nuestra experiencia de viaje conocer a Hajon. Sí. Bueno, el primer día que fue el día que íbamos llegando de ahí del aeropuerto, nos llevaron directamente, íbamos a pasar al hotel a cambiarnos y así, pero nos dijeron ya no hay tiempo, hicimos como dos horas en el tráfico, ¡qué barbaridad! Estábamos así. Sí, de que dije, Ciudad de México es genial, es rápido. Es rápida. Sí, llegamos directamente al Hotel Tower, ahí íbamos a tener cena y de comida muy tradicional y ahí mismo nos iban a llevar hasta arriba del Hotel Tower. Y quisiera yo decir que esta era la primera vez que íbamos a conocer al resto del equipo de organizador del evento y a los otros equipos que habían sido los ganadores del concurso, que ya habían tenido un día de experiencia, el que nos perdimos nosotros, pero estaban ahí, ahí los conocimos, yo tenía un dolor de cabeza terrible y yo, oye, ya sí, ahora me duele la cabeza y ellos así, no, nos trataron increíble desde el primer momento, me consiguieron un medicamento, nos dieron de cenar, nos hicieron decir unas palabras al principio, nos presentamos, el equipo de Nigeria se presentó, el equipo de China se presentó y todos éramos chavos, entonces como que se veía que la íbamos a pasar bastante bien. Sí, el equipo de Nigeria, ellos no eran amigos como tal, se juntaron para hacer el video porque eran muy talentosos todos y pues ganaron, y luego las del equipo de China, ellas no hablaban ni inglés, nada, entonces para comunicarnos con ellas sí era una travesía. Sí, era de español a inglés, de inglés a chino y de regreso. Ajá, muy, muy, muy curiosa la experiencia y ellas ya habían ganado un K-Community Challenge, pero fue, me parece que fue el primero, que fue que no se podía viajar o el segundo, que no se podía viajar por la cuestión del COVID, entonces ganaron esta vez y pudieron cumplir su viaje. Bueno, al otro día, pues, nosotros nos estábamos quedando en el Hotel Olympic Park, Park-Tel, este, y atrás del hotel está el Parque Olímpico, que es muy grande, muy, muy bonito, ahí hay una parte de un arbolito que está solito, que no sé si, igual salen videos de K-Pop y así, es uno muy famoso. Ya soñados estamos, ¿no? Ya, ya descansados, desayunados, listos, nos llevaron al salón de ensayos y para llegar al salón de ensayos teníamos que pasar por JYP y como somos fans de Twice, pues bueno, ahí saludamos. Lloramos, 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 y nos llevaron a un salón de ensayos. Bueno, porque para que tengan, creo que no lo explicamos bien, en el itinerario que nos mandaron teníamos la presentación ya del festival como tal, pero evidentemente quieren asegurarse de que lo hagamos bien, entonces teníamos varias sesiones de ensayo, varias, de tres a cuatro, de unas cuatro horas al día de sesiones de ensayo para que ellos se aseguraran de que tuviéramos algo que realmente pudiéramos presentar. Muy training, el asunto. Y ya nos llevaron a este salón de ensayos para tener esta clase con la maestra de canto que también nos iba a checar algunas cosas de pronunciación para mejorar algunas cosas y vocalmente también algunas cosas de... La canción que vieron en el video es esa, pero es un poco más larga, la que nos mandaron para hacer nosotros en vivo tenía otra parte que era todavía más difícil, que era un trabalenguas que estudiamos hasta el cansancio en México así todo el tiempo, estábamos trabalenguas, trabalenguas y fue muy complicado, pero ella estaba muy orgullosa de nosotras y decía, no, no, muy bien, ustedes, ni a los coreanos nos sale tan bien, ¿eh? Muy amable, muy amable. Afortunadamente fuimos muy obsesivos con la preparación del show porque decíamos, no podemos llegar a quedar mal allá entonces éramos muy obsesivos y mi esposa es una cantante excepcional entonces ya la maestra de canto ahí llegó un punto en que nos dijo, no, pues ya me voy y se fue y se fue nos quedamos, faltaban fácil como dos horas y media de ese día de ensayos entonces, Hayon nuevamente al rescate dijo, pues vamos a ir a pasear pero antes de ir a pasearnos se entregaron nuestro handbook que nos pidieron las medidas vía email y cuando llegó ahí el handbook yo sentía así mis lagrimitas y dije, ay, qué bonito si ahí se ve bonito, en persona se ve en persona era todavía mucho más bonito y nosotros escogimos el color, tú escogías todo te daban ahí un catálogo de qué colores querías y tus medidas ese día nada más como que nos vieron otra vez nos ajustaron algunas cosas y ellos se los iban a llevar y nos lo iban a dar el día del show ya, entonces, sí, ese es nuestro handbook y como ya habíamos terminado nuestra sesión de ensayos ese día nosotros pues ya habíamos acabado a nuestros compañeros se los llevaron a ensayar y a nosotros nos dijeron, pues vámonos ahí al centro y dijimos, sí, teníamos claro que queríamos aprovechar nuestro viaje a Corea para comprarnos el lightstick de Twice porque iba a ser el concierto entonces dijimos, los precios de las cosas de K-Pop allá son muy, muy baratos o sea, muy baratos a comparación de México decíamos, tenemos que aprovechar y aprovechamos y aprovechamos y nos llevaron a comprar nuestro lightstick y queríamos visitar también un café de la película de Ghibli y Kiki y nos llevaron ahí al café de Kiki y estábamos muy felices, muy consentidos y estas cosas, por ejemplo, en estas cuatro imágenes tenemos comida tradicional coreana o en lo cercano a lo tradicional coreano que la pidió Hachón y nos dijo, esto coman, está rico esto coman, es muy rico entonces lo comimos y estaba rico luego también viajamos en metro pero ellas nos llevaron y nos guiaron en cada paso y obviamente hay algo muy especial en perderse en una ciudad y no saber para dónde ir y así pero en esto que también nos decían, aquí nos subimos y aquí nos bajamos pues también estuvo genial nos llevaron a una tienda rapidísimo nos sabían mover muy, muy rápido y finalmente nos cumplieron nuestros caprichitos nos metimos entre la ciudad y las calles entonces por eso resaltamos la importancia de nuestra guía porque si hubiera sido, no sé, tal vez una persona menos accesible pues nos quedamos aquí en el salón de ensayos y ensayen, canten más bueno, entonces después nuestra siguiente cosa del itinerario ese día es que nos iban a llevar a Lotte World y pues ya nos llevaron, estaba llenísimo llenísimo, llenísimo nos subimos a un juego estaba muy lleno pero estaba, estaba padre y Lotte World es un laberinto laberinto por completo es como que es afuera, adentro, pisos nos tardamos más en encontrar el juego que queríamos que, o sea, la fila era tremendo pero muy linda experiencia puros estudiantes, puros chavitos ahí entre ellos ligando bien a punto ellos viviendo la vida coreana y nosotros, pues bueno, ahí de turistas otra cosa importante es que este evento estaba organizado por tres distintas entidades gubernamentales era el Ministerio de Deporte, Cultura y Turismo de Corea COSIS y COFIS que son los tres distintas y los tres parecía que se estaban peleando por darnos nuestras mejores experiencias a los tres equipos entonces uno nos llevaban a tal y luego nos llevaron a comer y luego nos invitaban a esto entonces era una cosa tras otra tras otra o sea, casi estas, todas experiencias fueron como que escogidas por tres diferentes grupos que querían mostrar cualidades específicas de Seúl y de Corea en el específico y al final pues ya nos llevaban a cenar y nos enseñaron esta bebida que es soju con cerveza y nos dijeron, pero no lo graban lo grabamos porque no nos quieren, no quieren mostrar que nos llevaron a tomar todo fue con medida y todo pero pues como que querían tenerlo como que lo más correcto posible pero fue parte de nuestra experiencia y la pasamos genial y salud en coreano se dice con B con B bueno al siguiente día teníamos nuestro ensayo con AUX y ahí los conocimos a ellos estábamos muy nerviosos fuimos al mismo salón de ensayos que el día anterior estábamos nerviosos de conocerlos porque eran los del video y los que cantaban la canción original era importante pero hicimos muy buen equipo con ellos fueron muy amables era como una cosa bien extraña porque tal vez no hablamos el mismo idioma pero la cuestión de la música hace que te puedas entender muy bien con ellos entonces no importaba si no estábamos entendiéndonos el idioma como tal porque nos decían ellos como que cantara cierta cosa y cantábamos cierta cosa entonces así nos comunicábamos por medio de la música era muy lindo si ellos tenían la función de guiarnos ya nuestro performance en vivo que íbamos a dar junto a ellos un par de días después por lo que la comunicación si era importante pero como dice Cristina gracias a que teníamos ese background artístico nosotros de teatro y de música fue que nos logramos comunicar bien con ellos y entonces ellos nos daban una idea y nosotros la ejecutábamos y llegábamos como que ah así lo queremos ah bueno entonces esa fue la primera parte y luego nos llevaron a SM Entertainment nos llevaron a SM y nos dijeron les vamos a dar un tour aquí es muy exclusivo entonces este y nos decían donde podíamos grabar y así no nos topamos a nadie nada más fue como que nos iban a llevar y vimos donde componen sus salas de estar sus salones de donde graban las canciones y donde ensañan cuando nos metieron al salón de danza que es ese que se ve ahí en el tercer video ahí si yo dije esto si lo tengo que grabar muy rápido yo no escuché eso yo no lo escuché yo no escuché que ahí no se podía yo dije bueno así rápido y los pusieron a bailar ahí a los de Nigeria y dijeron si pues aprovechen bailen y bailar muy muy lindo y nos dieron unos detallitos también un par de álbums todo el tiempo nos regalaban cosas todo el tiempo nosotros nos fuimos con la maleta de equipaje de mano lleno yo le dije a Alejandro no es que yo ya me quiero comprar cosas me dice no porque yo no quiero documentar y dije bueno está bien entonces nos llevaremos la maleta como que justo pero nos regalaban una cosa y luego otra y luego y así cosas tras cosas que yo ya para el tercer día le decía a Alejandro no va a caber no va a caber pero bueno ahorita les contaremos eso nos regalaron este hay unos álbumes de NCT y nos regalaron unas velas que todavía no nos las acabamos que ver después ese mismo día nos llevaron a comer y después ya fuimos a ensayar al teatro ahí fue cuando conocimos el teatro por primera vez este era el ensayo general íbamos a hacer varias pruebas de que conociéramos el escenario nos iban a dar algunas instrucciones prueba de audio y estábamos un poco nerviosos porque nosotros desde el principio que dijimos genial pero al mismo tiempo era muy difícil que íbamos a hacer nuestra interpretación con música en vivo habíamos grabado evidentemente con la canción ya grabada y la presentación chida iba a ser con música en vivo entonces estábamos un poco nerviosos y nos dijeron que tristemente en el ensayo general no iba a poder estar la banda ni nuestros mentores entonces íbamos fuimos el único grupo que no tuvo a sus mentores ahí solo nos pusieron la pista cantamos y sentimos salió bien salió pésimo porque nos dieron ahí el in-ear que es como tu monitor que te pones en la oreja pero como que se me caía se veía raro el micrófono estaba bien raro estábamos nerviosos sonó 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 raro y ahí nos fuimos un poco preocupados al hotel pero no se dieron si porque aparte estaban muy estresados los organizadores en ese momento si estaban muy estresados porque pues no solamente era gay community challenge si se dan cuenta como les dije es gay wave festival que es un festival que tiene un montón de convocatorias y un montón de concursos que tienen que ocurrir entonces al día siguiente era todo un día de que estuviera pasando eso nosotros éramos toda parte de todo lo que iba a ocurrir ese día entonces la gente estaba muy estresada y como que casi ni nos pelaron ni a nosotros ni a los otros equipos no y tenían ajá sí nos dejaron hacer las cosas nos dejaron así y tenían altas expectativas en nosotros porque como no nos dijeron no pues ustedes ya no ensayen tanto vámonos a comer o este nos decían que les daba mucha risa que pues somos muy respetuosos somos personas ya grandes ya casi somos respetuosos puntuales muy de todos los que estaban ahí si éramos como que de los mayores y así y nuestro video era como que totalmente otra cosa y cuando lo hacíamos como que ya en los ensayos decían esto es muy gracioso como cambiar serán unas expectativas altas bueno ya el mero día el 4 de noviembre fue el día del K-Cominity Festival y pues desde muy temprano llegamos al al teatro de nuevo teníamos nuestro camerino nos hicieron un camerino ese día no teníamos otras actividades solo era todo dedicado al festival solo eso y llegó el equipo de las chicas que maquillaron y peinaron a todos los todos los equipos y pues ya estábamos bien estábamos listos muy acompañados pero también fue fue un proceso muy intimidante porque obviamente nos preguntaron si teníamos diseños específicos de peinado de maquillaje y yo le dije no, no tengo nada o sea como mira yo me hago esto y le enseñé una foto y se quedó así como bueno o sea como que lo hicieron un poquito o sea no, bastante mejor nada más que yo le dije sorpréndeme pero nos atendieron literalmente como estrellas durante todo el proceso desde la llegada nos dieron un camerino o sea y era un camerino gigantesco yo soy periodista y créanme que he estado a muchos camerinos de aquí de los recintos y no se parecen a los que están allá ese estaba muy bonito tenía su propia tele tenía su wifi tenía su baño para que te den muchas cosas y estamos nosotros ahí nada más con High John y bueno después ya iba a hacer la prueba de audio y de todo con Aus ahora sí con la banda en vivo y en la prueba nos fue genial nos gustó mucho esa prueba de audio nos fue muy padre y despuesito llegan los live entonces ya llegan las live night y las ponen ahí a bailar nosotros pues ya nos habíamos algunas canciones y las veíamos así desde las piernas del teatro yo no sé si fue porque éramos como les platicamos muy inexpertos en algunas cosas pero los otros equipos no los noté particularmente emocionados por los idols en especial y nosotros estábamos así porque ya que supimos que el live night era pues la de los idols el grupo de nuestra categoría le dije hay que escuchar todas sus canciones y nos las vamos a aprender y nos las sabíamos entonces ahí las estamos viendo hacerla ese ensayo de lo que iban a presentar más tarde y nosotros estábamos así desde las piernas e incluso ellas volteaban volteaban y se quedaban así como nosotros nos echan porras sí sí le echamos porras pero fue raro porque obviamente los otros eran Card y Icon que tenían mucho más populares que el live night pero pues ahí los vimos también los vimos ensayar también los vimos ensayar y a estos no los vimos ensayar porque nos metían a entrevistar y todo el tiempo nos estaban grabando todo el tiempo del viaje ahí había alguien así con la cámara así de cerca y era gracioso sí y luego nos reímos al respecto sí ya con Card le dije a Cristina tú finges de vencer los saludos o hacíamos cosas como muy este bajar como que extrovertidas así de bueno y ya antes de la presentación pues nos tomamos ahí unas fotos con Aux ellos igual muy amables también nos regalaron unas cosas ahí unos chocolates deliciosos que eran como unos pistaches con chocolateras muy ricos y finalmente la última foto es importante porque yo como periodista dije quiero sacar algo más de esta experiencia que es increíble y que no me va a volver a pasar ¿no? o por lo menos no en esta no, sí y yo le pregunté a las personas que estaban hablando con nosotros a través del correo desde que estábamos en México si había alguna forma en que pudiera yo hacer un trabajo periodístico extra a lo que me estaban llevando y si se podía entrevistar al director de una de las entidades de gobierno de ahí y me dijo sí, sí se puede hicieron un buen de trámites me dijeron ¿qué día? ¿qué le vas a preguntar? yo mandé como el del machote de lo que iba más o menos a preguntarle y todo eso al final no se pudo hacer de manera presencial se hizo de otra forma pero es el señor que está ahí entre nosotros se llama Jung Kilwa él es el director de COFIS estuvo viendo todo el espectáculo y nos fue a saludar a nosotros y a los otros equipos también después de nuestra presentación antes antes de nuestra presentación y para nosotros él llegó como una celebridad traía su séquito de 100 personas atrás de él y nosotros así y llegó uno piensa que el idioma central porque sí es el idioma más popular el inglés y llegamos y él desde el principio hablando español él nos quiso hablando español dijo órale y qué tal México sí porque como que antes de que nos fuéramos a Corea nos dio una solicitud de Facebook y era el señor nos agregó a Facebook y estuvimos en contacto con él es día que todavía nos manda cosas a veces y no sé por qué cosas es muy amable el señor y luego pues ya fue la presentación les vamos a poner un cachito a ver este video fue grabado por una chica latina también bloguera que ganó y ese día decidió así como yo seguir haciendo su trabajo y ella grabó y después nos subía a su canal en YouTube se llama Vivi en Corea por si les interesara seguirla ahí ya estaba lleno el lugar y nosotros pues ahí haciéndonos los chistosos y disfrutando mucho del momento obviamente nos dieron varias instrucciones previas de no pasar de tal lugar o no moverse de este lugar o hacer esto y hacer esto o no nos dijeron también cómo decir nuestro mensaje de aceptación del premio etcétera y ahí va el trabajo y ya está la gente dice ay si es muy emocionante la verdad muy bonito momento tristemente hubo un problema ya no está el video oficial que por eso se transmitió en vivo y aquí nuestras familias a las 4 de la mañana viéndolo por eso no lo pusimos el que es el video oficial esperamos que lo puedan volver a poner porque ahí estaba todo lo que fue el video oficial y bueno la banda aux geniales profesionales y sonaban increíbles en vivo era una cosa bárbara todo el mundo les aplaudía muchísimo aparte porque se escuchaba muy muy padre muy lindo muy lindo obviamente desde que entramos ya con público nos sentimos en casa porque no solamente aux nos recibió muy bien sino volteamos al público y como siempre una bandera de México estaba estaba ahí en el público alguien nos va a ver no sabíamos no supimos nunca si fue quien pensamos que es pero había alguien de México con su bandera y ahí nos fueron apoyados y además había como les dijimos que eran varias convocatorias había otra ganadora mexicana que se llama Laura es una chica que es una reportera honoraria de CoreaNet que también había ganado y estaba ahí nosotros así ¿quién? porque me estaban diciendo que México ganó México ganó México ganó entonces estábamos todos los que podíamos reconocer mi país mi país y bueno ya después de eso pues sería nosotros éramos el primer número que íbamos a salir entonces bueno después siguieron nuestros compañeros de Nigeria y de China y a la par pues iba Limelight Cat y luego Icon iba a ser el último y al final pues esto ya no se ensayó por eso nadie sabíamos qué hacer nos metieron a todos en el escenario ahí estábamos ahí con Cart Limelight y todo el equipo y ahí ya nada más nos dijeron así como haga cosas haga cosas desde piernas es que nosotros estábamos en la foto de abajo del lado derecho estamos ahí con la bandera que llevamos también nosotros muy muy recatados muy ya acabó el show y así y estábamos viendo a Cart y a Limelight que estaban así entonces dijimos pues bueno hay que ser así pero uno de los organizadores estaba en una de las piernas y nos dijo vayan 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 y ya nos hacíamos no entendíamos pues que nos metemos a bailar a la mitad del escenario y toda la gente de Corea así y los de Corea pues bailaremos entonces nigerianos mexicanos estábamos ahí bailando pero bueno un momento divertido con Aux cantando también porque estaba genial y ahí Cart y Limelight y ahí con así creo que tampoco les habían dicho y bueno es que pues se imaginarán que para nosotros como actores y amantes del teatro pues tener esa oportunidad de vivir algo así y que la gente nos recibiera de manera tan especial fue algo insuperable yo creo que ese además el viaje por supuesto pero esa experiencia yo creo que es con lo que más nos quedamos del día y ya de ahí nos llevaron a cenar un pollito coreano ahí al hotel abajo había unas salas y nos trajeron un pollo y comimos delicioso ya como que ya sin los nervios de nada ya solo había una cabina ahí de fotos y Ha-Yong nos dijo nunca se han tomado fotos vamos a tomarnos fotos porque ella es muy joven y ya tomamos fotos y muy muy bonito recuerdo ahora ese ese que ahora es un gif tenemos ahí la foto en nuestro refri de cariño y bueno pues ya el otro día pues ya del resto del viaje solo nos quedaba turistear y disfrutar pero teníamos nosotros un itinerario ya marcado desde el principio pero por el clima no iba a ser posible hacer varias actividades cuando nosotros llegamos a Seúl el primer día hacía calor 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 así y yo dije ya me equivoqué porque trajimos una ropa térmica porque dijeron es que puede hacer frío y nos dieron unas chamarras gigantes que eran térmicas e impermeables y demás porque les iba a hacer frío pero no el primer día estaba caluroso pero ya este día el 5 el frío empezó a ser frío mucho viento 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 como que de todos lados era como que no podías estar afuera no se podía entonces tuvo que cambiar el itinerario un poco pero de todas maneras nos quisieron dar la experiencia por ejemplo de ir a un mercado tradicional este es el mercado Dongdown que fue es uno de los más populares allá tanto para turistas como para gente coreana comimos delicioso una vez más a John dijo esto y comimos eso y estuvo delicioso sí porque nosotros hubiéramos como que no sé no sé pero a John decía no esto esto les va a gustar no es verdad sí está bueno ya después nos llevaron a este centro comercial muy famoso de compras de compras según porque pues todo era carísimo entonces como que ahí sí era muy caro y esta librería de los kdramas no muy famosa aquí déjenme decirles que mi opinión es mi opinión ya que estaba yo ahí yo dije o sea como que había cosas más padres esa solo era un gandhi y pienso porque bueno así buscábamos tú querías buscar un libro ¿no? y no encontraste sí yo así de que un libro pero como que algo padre pero no o sea como no encontré bien lo que yo lo que yo quería pero la experiencia la experiencia estuvo muchos libros sí había pero encomendado lo que sí es que también como ya teníamos confianza con Hayon y eso es de la última imagen yo le dije un día oye ¿no nos van a llevar a un karaoke coreano? o sea como que es famoso en México hasta en México hay hay karaoke coreanos aquí sin equipo no vamos a ir y dijo ay pues sí entonces lo platicó y nos llevaron a un karaoke coreano al final y bueno y había varias canciones obviamente las chinas cantaron puras canciones chinas bien bien raras mis amigas chinas cantaron puras baladas puras baladas y ellas metidas en su papel cantando los nigerianos era parecía broma pero ay qué mal cantaban mis amigos los nigerianos cantaban cosas bien populares de que Justin Bieber y eso pero dije ay no y se reían muchísimo y todos estábamos pasándola genial solo era como que era muy gracioso o sea los tres países distintos que estábamos los cuatro países distintos que estábamos pasándola bien nosotros naturalmente dijimos pues hay que abrir el karaoke nosotros ¿no? y dije algo así muy popular pues algo de Queen Don't Stop Me Now todos así nadie se sabe no seremos ya muy grandes ya sí pero pusimos Let It Go del Frozen y todo el mundo Let It Go y bueno entonces sí y se conoce y bueno y esta otra canción que también triunfó sí porque dijimos bueno y no hay canciones en español debe haber alguna canción en español decía bien ese video se sentó un poco recatado y terminó con todos bailando con todos bailando la mayonesa en Corea fue muy gracioso bueno al siguiente día nos llevaron a a museos varios museos este un museo de arte contemporáneo muy curioso un museo de arte contemporáneo y a la Casa Azul que fue una residencia presidencial y ahora ya no se utiliza para eso pero es como algo similar a lo que es ahorita Los Pinos quienes aparecen en la en la cuarta foto fueron quienes también terminamos haciendo una muy bonita amistad este ellas también fueron las que nos ayudaron con el las que nos querían ayudar con el pago desde que del aeropuerto que estábamos intentando hacer eso ellas fueron quienes ayudaron y eran como nuestras amiguitas a la distancia porque tenían como labores un poco más de oficina no estaban con nosotros en todo el viaje hasta solo en específicos momentos pero al final también nos sorprendieron con una cosa y dijimos somos amigos y luego este día esa noche esa última noche nos despedimos del equipo chino la noche anterior del equipo no esta noche del equipo de Nigeria y pues nos dijeron que había un pequeño tiempo ahí extra y nos dijeron que si queríamos ir nosotros a un bar de jazz es que como les dijimos Hachon nuestra amiga Hachon es músico entonces ella es un músico muy talentoso y entonces nos dijo es que uno de los organizadores está diciendo que si no quieren que vayamos a un bar oculto de jazz y nosotros sí sí claro que queremos sí y nos dijo bueno es que es una invitación especial persona y nosotros sí ya la vendiste ya vámonos y nos llevaron a un lugar que parecía aquí no sé cualquier lugar oficina fea pero nos metieron había ya una puerta roja y decía hola jazz nosotros que estamos viviendo todo el viaje estábamos de que que estamos viviendo nos metieron a un lugar donde se toca jazz en vivo platicamos con el dueño nos subieron a cantar cantó hajon muy gustador de experiencia también claro que ya para este momento ya nuestra expectativa del viaje que era esta pues ya está hasta allá ya era mucho más de lo que habíamos pensado que iba a ser hajon pues como les comentamos es músico y ella quiere empezar su carrera es una persona joven y es muy talentosa y esta es una de sus canciones ese día aprovechó para tocar una de sus canciones ahí y es muy buena este yo creo que le puede ir muy bien ajá ya eh si les voy a poner un pedacito en la de sus canciones ¿Qué es eso? Ahorita tiene su música en Soundcloud Ahorita les vamos a pasar sus ratos Si la quieren apoyar porque Vale mucho la pena Bueno Al siguiente día Bueno, era nuestro último día Ya en Seúl Fuimos a desayunar a Jonde Delicioso desayuno Muy ricos pancakes Estaban así, muy esponjocitos Muy ricos Y después nos llevaron El plan original era que íbamos a ir Este Al palacio Si, es que lo que nos perdimos nosotros Fue la visita a Gyumbug Palace Que es un lugar clásico Lo vimos al final por afuera Pero nos perdimos la posibilidad de poder Estar ahí Queríamos tenerla Y nos dijeron Está cerrado Está cerrado el martes no abren Y pues era nuestro último día Entonces no pudimos pasar Entonces lo cambiamos por visitar Hanok Village Y estuvieron todos muy contentos Ahí nos sorprendieron nuestras amigas Llevándonos a un café especial Que nos sentamos todos en el piso Nos invitaron todos Platicábamos, lloramos Nos llevaron unos detallitos Todo estuvo muy bien Este fue nuestro último día en Corea Y ya pues la despedida Llorando Sí, muy triste Fue muy triste Pero Pero Sí, ya lo dijimos Que obviamente La experiencia de presentarse en un teatro en Corea Pues es Es muy padre Y es muy relevante Del viaje Además del viaje Pero Con lo que más nos fuimos Sí también fue La gente y las amistades Que formamos allá Hayon Misli Hana Sí, que fue lo más sorprendente Porque no pensamos que íbamos a ser amigos Pensamos que íbamos a conocer gente muy interesante Que lo hicimos Pero así de que amigos No Y ya lo que viene después Pues Es una parte que yo también quisiera Compartirles a ustedes De que se animen a participar En este tipo de concursos Que muchos también están O sea El Centro Cultural Coreano Los promueve Y los pone A disposición de todos Porque así nosotros Fue como Conseguimos vivir Esa experiencia Que ha sido única en la vida A través de seguir Una recomendación De alguien Lo que somos ahorita Nosotros Hicimos de Crisale Que era nuestro proyecto Digamos Solo para Para el P-Community Algo ya Más formal Algo que podamos Desarrollar Hoy en día Aquí en México Hemos Hecho varias entrevistas Ahí está Nuestra entrevista Que nos gustó mucho Con nuestra amiga Viri Que está ahí atrás Muchas gracias Que sigan su canal De difusión También cultural También ahí Tiene entrevista Meskli Que es el otro equipo Que gana el segundo lugar Así es También Trabajamos con nuestra amiga Laura López Que era la reportera honoraria Que nos entrevistó A distancia desde Senada Y también apareció En su artículo En CoreaNet Y yo trabajo Para Milenio Y pude Sacar la entrevista Que hice con el director A través de También En el periódico Nos ha ido muy bien Con eso también Y finalmente Pues hicimos Nuestro pequeño canal En TikTok Ahorita lo llenamos De Twice Porque como fuimos A los dos conciertos Pusimos muchísimas cosas De Twice Pero nuestra intención Es seguir compartiendo Algo que es como Como lo que hicimos Ahorita con ustedes Compartir un poco De la experiencia De lo que vivimos Para que si a alguien más Le toca por casualidad Como nos tocó a nosotros Tener el acercamiento A una convocatoria O a un concurso No pierda el tiempo Y simplemente lo haga Pero nosotros no lo hicimos Pensando en que íbamos a ganar Y nos tocó Igual tenemos en puerta Un pequeño proyecto Con Ha-Jean Entonces estaría lindo Que igual Y nos sigan por ahí Para que lo puedan ver Vamos a sacar Un cover Con ella Va a estar muy lindo Cover Y coreano Español Entonces va a estar padre Y ya la última Diapositiva que tenemos Es para que sirven Como esta información Nos dimos a la tarea Un poco de investigar De ver qué otras cosas Qué otros concursos Podrían ustedes Interesarse por O participar Evidentemente está Que Community Challenge Que va a volver a pasar Este año Nosotros preguntamos Oye, ¿podemos volver a participar? Y nos dijeron Sí, pero no Pero no va a salir Bueno Está ese Que la convocatoria Nosotros la vimos Por ahí de septiembre Y finales de agosto Nos la avisan Como por agosto Está TalkTalk Corea Que ese también Tuvo participación En K-Wave A muchos de estos Ahorita si se meten A verlos Que están así En sus redes sociales Y los buscan así Los pueden encontrar No hay fechas Lo más reciente Que tienen Es lo que ocurrió El año pasado Pero yo me imagino Que a partir de julio O agosto Van a empezar a sacar Todas las convocatorias Corea Literature Review Trata de Te mandan un libro Traducido Coreano Tú haces una reseña O puedes hacer un análisis De ese libro Ya sea En texto O en dibujo Y también puedes participar Por un viaje Todos estos Son por viajes a Corea Y también otros premios Computadoras Dinero, etcétera Pero Corea Queremos visitar Corea Ese es el de literatura Visit Corea Es uno que ahorita Está ocurriendo En este momento Cuando fuimos aquí Al Mokoyi Festival Que no sé si alguien Fue de aquí Estaba su stand De visit Corea Y lo único que tienes Que hacer es Meterte Escribir una experiencia Que tengas linda Con Corea como país Y ya estás participando Para este Creo que son Cuatro o cinco días A Corea Y fotos Y fotos Este Y también está ahorita Va a ocurrir La convocatoria Para tener Nuevos reporteros honorarios En los próximos En los próximos Creo que en la siguiente semana O en dos semanas Además de Que influencia Y también Investigamos sobre KBS World Este estuvo raro Porque yo he visto Que si tuvo Algunas sesiones En años pasados En este año No he visto yo nada Entonces no sé si va a ocurrir Pero no quería no ponerlo Y uno que estaba promocionando Aquí en el sitio cultural coreano Que era K-pop cover dance festival Que Y no era más Podría América Más al respecto Nos podemos informar Pero Pues que tengan Estas opciones Si les interesa Conocer un poco más Todas son similares A lo que vivimos nosotros Evidentemente Recomendamos muchísimo K-community challenge K-community festival Porque no solamente Aprendimos mucho de Corea Tanto desde el proceso Como ya viviendo la experiencia Sino que nos quedamos con amigos Eso es invaluable En cualquier etapa de la vida Y que ahora tenemos La posibilidad de hablar Con Kajon Y la hemos invitado a México Y ella nos invita a Corea Y nos ha dado una perspectiva Del país Que nos ha hecho querer Irnos a vivir para allá Y tener esa experiencia Por lo menos De un año De qué es estar allá En otro contexto Entonces pues Participen En K-community festival Y bueno Esas son las redes sociales Por si nos quieren seguir También ahí está El Instagram de Kajon Y tiene su Su link a SoundCloud Y justo ahorita Dentro de un poco Va a tener una presentación Yo vivo en Corea Por si alguien quiere ir a Corea Pero Pues ahí está Si nos quieren seguir Ahí con mucho gusto Vamos a estar compartiendo Más cositas Y pues más que nada Siendo una comunidad Nos hemos hecho Amigos de Biri Nos hemos hecho Amigos de Laura Platicamos de repente Con ellas Con Kajon Con Hanna Sí, también Estique vino aquí A un evento también En el Centro Cultural Coreano Entonces Yo creo que eso es también Otra cosa que yo he encontrado En particular A través de este concurso Encontré una comunidad Que estamos aquí ahorita Pues todos Me parece también Muy importante Y que sigamos compartiendo El gusto por Corea Y pues eso sería todo Muchas gracias Por su tiempo Por estar aquí Y por su apoyo Si alguien tiene alguna pregunta De cualquier cosa Puede decirla Si no Pues no pasa nada Pero ese examen Perfecto ¿Alguien se anima A alguna pregunta? ¿Alguna duda Que les haya quedado? ¿Alguna recompensación? Felicitaciones Hola Personalmente Quiero felicitarlos Porque estuve Diciendo su presentación De hecho online Me quedé fascinada Amé tanto al grupo De AUS Como ustedes La verdad Entonces Creo que ustedes Son una representación Bastante Bastante No sé Que me llegó mucho En cuestión De lo del teatro En cuestión De que Pues ustedes Ahora que nos platicaron De esto De ser creativos De meterse en En su pasión Combinar Diferentes Cosas Pues hemos quedado En la creatividad Y estoy fascinada Muchas gracias ¿A ti cuál es tu nombre? Lisset Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muchas gracias América También Por la invitación No, no, no Ustedes De su casa Bienvenidos Gracias Este Al nombre El director del Centro Cultural Coreano Que le hubiera gustado Estar Por eso pidió Salud a los gente Entonces Me pidió Entregarles Estos pequeños Reconocimientos Por su valiosa Colaboración Y ponencia Que esperamos Que así Como a ustedes Les funcionó Y les agradó Muchos otros Mexicanos Sigan su ejemplo Entonces Alejandro Vamos a tomar A su casa Gracias 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 Agradecemos Gracias Gracias Gracias.